¿Qué no lo crea? O sea, una psicosis que a la hay que ponerle mucha atención. Muchísimas gracias, doctor. Lo dice en serio, solamente es para hacerme sentir mejor. Lo digo en serio, de verdad. Gracias. Esto se está poniendo bueno. Ya verá que mientras nos vayamos adentrando en su subconsciente, encontraremos cosas realmente interesantes. Ay, eso se pone maravilloso, doctor. No hemos hablado de cuántas veces tengo que venir a la terapia. Ah, pues ¿qué le parece? Dos veces por semana, martes y viernes, a esta misma hora. ¿No? Sí, me parece perfecto. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿cuánto me va a costar? Ah, pues serían mil doscientos pesos por consulta. Brillante, doctor. ¿Por qué lo dice? Porque con lo que cobra ya me está generando conflictos económicos bastante serios. Bueno, pues entonces le parece que nos veamos el próximo viernes a la misma hora. Mil doscientos. Sí, sí, doctor. Que sea el próximo viernes. Muchísimas gracias. Hasta luego, señor Catanio. Hasta luego, usted. Gracias. Gracias. Gracias.